Mira, la verdad, pues ellos tendrán sus motivos, la verdad yo no puedo decir, no tengo ningún motivo, pero lo único que puedo decir, la violencia en cualquier escenario deportivo tiene que ser cortada de raíz. O sea, no se puede permitir que tú vayas con tus hijos, con tu familia a ver un espectáculo y pues te encuentres con alguna gente que quiera perjudicar, ¿no? O sea, yo creo que todos los equipos del mundo tienen sus barras bravas, lo que tú quieras, pero siempre tiene que uno guardar la compostura, ¿no? ¿Pero hablará con los burkas? ¿Tal vez para poder...? No, siempre hablamos con ellos, el sábado antes del partido hemos hablado con ellos, sí, tenemos una buena relación, se podría decir, con ellos, ¿no? Pero pues yo simplemente les pido, por favor, que ya no hagan más desmanes en el estadio, pues sobre todo de votar cohetes, petardos, porque son mil dólares, mil dólares cada partido y evidentemente eso nos perjudica a todos, ¿no? No, no, en esa, en esa, el domingo, doctor, porque yo lo veía, estaba generando usted tratando de apaciguar, pero se abre una puerta y hay un comunicado incluso donde dicen que con complicidad de gente administrativa del club ingresan los burkas. La verdad es muy raro, no, prefiero no hablar de eso, ya es un, es algo pasado y pues mejor no hablar de cosas malas, simplemente enfocarnos en lo que es el campo deportivo administrativo del club. En ese mismo escenario, había familias, niños, esposas, madres, que fueron agredidas, ¿no? Sí. Hay que tomar también que fueron agredidas en el surazo. No, pero claro, pues yo no quiero echar la culpa a nadie, pero la organización estaba dada por el, por el Club Aurora, pero la organización estaba dada por el, por el Club Aurora, pero la organización estaba dada por el, por el Club Aurora, ellos llamaron la, a la, a la policía, pues de repente nos han faltado más efectivos, la verdad nunca pensaron que iba a haber tanta gente, pero te vuelvo a repetir, o sea, toda, toda violencia en un campo deportivo no es, no es bueno, ¿no?